Llamó el tipo a la veterinario y dice, mire, lo llamo del circo, tenemos elefante que anda con diarrea, ¿qué hacemos? Y hagan lugar. Ahora, ¿no querés tirarle todo el champán adentro al hielo? No entra ahí. Tirale champán adentro, Chichiro. No, no, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¿Vos querés? ¿Vos querés el hielo? No, no, el gato del pueblo, el canario quedó mal. Eh, sí, nosotros hacíamos una, nosotros hacíamos una... Oh, mirá lo que hizo. Y bueno, sí, no puedo andar cuidando de los dos, yo. Escuchame. Este, nosotros íbamos al teatro, estábamos en el teatro Coliseo de Rosario. Sí. ¿Quiénes seríamos nosotros? ¿Eh? ¿Quiénes? Eh, estábamos haciendo la cañada. Ajá. Y había un actor que se llamaba Ramón Falcón. Uh, sí. Fallecido ya. ¿Qué modelo era? Este. Y entonces salgo del escenario yo y lo veo que estaba así al lado de la pata. Y le digo, ¿qué te pasa, negro? Los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos. Porque nosotros lo espantamos, los murciélagos. En el círculo era eso. ¿Qué dije yo? Coliseo. No, en el círculo, en el círculo. En el círculo, en el círculo. Y hacíamos con una caña así. Y los murciélagos se hacían bosta contra la pared porque pierden. No. Ah, claro. Hacen así, ¿viste? Pero qué gente. ¿Cómo es una? Y se hacían bosta contra la pared. Porque parece que los gus gus lo deshubran. Pierda, lo deshubran. La caña, la caña. No, basura. El otro tira un canario y compra uno nuevo. El otro lo va... Por favor. Lo desorienta la caña. Así que nosotros ya le dábamos fernes la segunda vez. Y entonces estaba así con mucho miedo. Sí. Entonces yo digo, pero no te hagas, boludo, están allá arriba. No, pero yo no tengo miedo, no tengo miedo. Y hacía un diablo gay que tenía un pornoco acá, ¿no? Pero de un cuerno tenía un cojo. Y entonces me saco la media negra yo, como casi ni la negra, y la agarro del talón y me hago unos metros para atrás. Y después voy por arriba de la cabeza y le hago... ¿Para qué? Ay, 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 ay. Digo, que uno de las panas tiene ese murciélago, dijo. Y puseme... Ay, yo me puse en una casa abulatoria para animales. Chiqui, ¿cuál es el rubro de chistes que más le gusta contar? ¿El cuál? El rubro. ¿El rubro? Chiqui, gallego, suegra, doctor. No, mira, a mí lo que la gente me pide son los de tartamudo. Yo estaba para decir lo mismo. Sí, me pido... Ah, es una especialidad de él. Sí, claro. ¿Qué tal? Soy de Chiqui, becas y especialidad, hago buenos chistes de tartamudo. No, en realidad vos sabés que... Con todo respeto y cariño. Es de casualidad. Sí, obviamente. Pero esto yo lo hago porque yo me crié con un gran amigo mío que era tarta. Ah, entonces me quedó el modismo y la forma de hablar de él. Yo tenía uno que era pasta flores. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, qué dulce! Bueno, ¿y? Bueno, entonces... Una vez me dijo uno, contate uno cortito de tartamudo. ¿Cómo así? No se puede. Cortito de tartamudo. Claro, no, no. ¿Cómo así? Claro. Dice, hay uno muy lindo. ¿Viste que los tartamudos, por lo general, cuando cantan, no tartamudean? No. Claro, ellos pueden cantar tranquilamente. Estaba el vago en la... Me paro, diré. Estaba el tipo en la esquina así parado y viene el tarta. El amigo de él le dice... ¿Qué te pasa, Enrique? ¿Qué te pasa? Pero para qué... Canta, canta. Se la están poniendo a tu hermana. El tipo lo quería rápido. Sí, gato, esto me hace por... Él decía tartamudo. Usted sabe que yo voy mucho a Córdoba, si bien soy bonaerense. Y una de las formas de entrar en Córdoba es ponerme a investigar qué pasa con esto del humor cordobés y esta cruza del andaluz con los comichingones. Los que traen la tonada a Córdoba son los indios comichingones. Y muchas palabras. La palabra chi en comichingón, ¿sabe qué quería decir? Teta. Por eso las chi-chi son las de dos tetas. Cuando usted escuchaba chi-chi-chi, ¿era indio tartamudo o mujer deforma? ¡Mujer deforma! Un montón de palabras que vienen del comichingón. ¿Tiene otras? Ani Zacate quiere decir desvestite Ana María. Sin Zacate no te necesitas nada. Ya canto karaoke y salsipo de rajar la mierda. Esos son malos. Yo voy a hacer mi afiche nuevo que diga, con el extraordinario teta-teta-lo. Chichilo, claro. Teta-teta-teta-lo. Chichilo, claro. Y esto me hace acordar. No, no, no. No, no. Esto es lo mío. Es así. No, no. Yo tengo una. No, porque me lo voy a olvidar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Démosle a Chichilo. Y llegué a un guaso y dije, porque a mí no me gustan las minas con mochete. Va con dos nomás, pero que se le vea que tengan algo. La mía no tiene nada. La mía no tiene nada en vez de cobrar piñones a vincha. Entonces, le digo, se dio cuenta la gorda. Vino, me dijo, está bien, vos querés mateta, vos querés mateta, vas a tener mateta. Vos voy a hacer una cirugía. No, gorda, no te hago una cirugía. Pasate papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico. ¿Y qué tiene que ver? Y mirá el culo que tenés, tiene que andar ahí. Tiene que funcionar. Bueno, fíjate vos, ¿no? Eso no me hace acordar a lo que voy a contar ahora. Vos fíjate, hablando del tema de los efectos para hablar. Muchacho, en una empresa multinacional estaban buscando un publicista para una campaña nueva de un nuevo producto, un jabón, que era con olor a limón, ¿no? Entonces, claro, estaban buscando la campaña, el jabón con olor a limón, y buscaban... No estaba la persona, no había... En la última hora de entrevista llega un tipo y dice... Dice, perdón, este es el aviso de la empresa. ¿El nivel? Dice, sí, sí, porque... No, pues yo soy un publicista. Soy un publicista y me hay que presentar a... Ajá, bueno, pase, siéntese. Bueno, dígame, ¿de qué se trata? Nosotros queremos armar un producto, una campaña para vender un nuevo producto al mercado. Es un jabón con olor a limón. Entonces... No, no, tranquilo. No, 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 no tiene toda la información junta. Porque... Dejame... Dejame que procese. Dejame que procese. Dejame que procese. Dejame que procese. Jamón con olor a limón. Ya está. Ya está, ya lo tengo. Ahí está, viene, viene. Ya está, ya lo tengo. Y dice, ¿qué tiene? Hacemos un shingle. Un shingle. Hacemos un shingle. Y la... Bueno, el shingle hay que hacerlo. Ya lo tengo, papá. Mira, esto es muy fácil. Yo agarro en esta mano un jamón con olor a limón. En esta otra mano una ropa interior. Si es de mujer, mejor. Y digo, lava que te lava. Frega que te frega. ¿Ves? El nuevo jamón. Con olor a limón. Dice, buenísimo. No van a hablar el gerente. Y dice, tenemos la campaña nueva. Tenemos la nueva campaña para el jamón. ¿De qué se trata? El señor le va a explicar. Bueno, esto es muy fácil. Y por mí me dice, para. Escúchelo, que es muy bueno, jefe. Dice, en esta mano agarro un jamón con olor a limón. En esta mano una ropa interior. Si es de mujer, mejor. Y digo, lava que te lava. Frega que te frega. Es el nuevo jamón. Con olor a limón. Dice, buenísimo. Mañana grabamos. Turca prepara todo. Quiero en todo estudio. Todos ellos acá. Bueno. El tipo dice, le dan el jabón. Dice, perdón, perdón. Me falta una ropa interior de mujer. Dice, Turca, por favor, señor. Dice, bueno, cuando quieran grabamos. El tipo dice, acción. Y empieza. Lava que te lava. Frega que te frega. Es el nuevo jabón. Lava que te lava. Lava que te lava. ¡Me llamo! Lava que te lava. ¡Gracias!